... Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Faro más deportivo. Hoy estamos en plató con el privilegio de tener al técnico de la de Ceuta, José Juan Romero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, les voy a dar enhorabuena el nombre propio y de nuestro equipo del Faro por la gran temporada que habéis hecho, por la consecución del objetivo después de tanto sufrimiento y después de la fiesta que tuvimos. Mister, vamos a empezar porque ha sido una temporada muy larga, muy difícil, pero vamos a empezar por lo último. Vamos a empezar por el partido linense y las sensaciones que tuviste en ese partido que no fue, bueno, un poco desde fuera, no fue para nosotros el mejor partido del equipo, pero se consiguió. Sí, bueno, pero al final era un partido que creo que, bueno, no creo, ¿no? Estaba convencido que teníamos que jugar mucho con la cabeza. Insistí en la semana que la importancia cuando se juega en finales es saber lo que hay que hacer muy bien y sobre todo equivocarse lo menos posible. Y bueno, el equipo es lógico, había una tensión exagerada, creo que había ya un ambiente de haberlo conseguido, de que estaba hecho y bueno, al final ellos sabían que hecho no estaba, que el perder te podía condenar, probablemente empatar, ¿no? Y o no, que empatar sabíamos que no, ganar menos, claro, pero perder sí, ¿no? Es muy difícil salir a un campo de fútbol con lo que había generado la ciudad, el equipo y sobre todo por lo que veníamos remando, había miedo, ¿no? Había miedo. Bueno, las sensaciones, como dice usted, es que parecía que se había conseguido, no solo en el campo, incluso en las gradas, incluso se habló por megafonía, para mi gusto, mal hecho, porque no se puede decir, está salvado cuando todavía el partido se está jugando y según lo que estábamos en los medios de comunicación veíamos los dos resultados. Creo que un gol de Linense nos dejaba de cenar. ¿Esa situación también se veía desde vuestro banquillo, que es donde lo sabéis? Sí, bueno, yo me sorprendió cuando, porque yo llevaba los, no suelo, pero bueno, como era un partido con tantísimos matices, ¿no? También un poco para nosotros tener constancia o saber si había que arriesgar en un momento determinado más o menos, pues yo llevaba en el reloj, me debían de ir saliendo todos los resultados, entonces es verdad que a mí no me estaba saliendo nada más que el Arcor con Sanse y el Racing de Ferrer Certa, ¿no? No me salían los demás, entonces yo me planto en los últimos minutos con que todo estaba en empate, ¿no? No sabía lo de Ageciras, no sabía lo de Córdoba, entonces claro, yo seguí insistiendo en que, de hecho por eso fueron los cambios y las situaciones, en ir a ganar el partido, ¿no? Pero cuando hubo una situación con Alain en el suelo, Diego Torrón Herficio, ahí me avisa un poco de que, tranquilo, que estamos prácticamente salvados con el empate, ¿no? Entonces, bueno, ahí, bueno, me dice eso, a mí no me saltaban los gols aquí, digo, me estará fallando el reloj, algo pasará, ¿no? Pero cuando él me lo dice, es verdad que él es el hombre control, lleva controlado todo, entonces, con lo cual, si él lo tenía claro, pues yo me unía a eso, ¿no? Y, pero sí me sorprendió, claro, yo creo que un poco, claro, llevado por la euforia de todo que se dijera que estaba salvado cuando estamos jugando y un gol de la balona nos hubiera mandado al descenso, ¿no? Que hubiera sido muy cruel todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que no estuvo bien, no estuvo bien porque además, imagina, el futbolista incluso se hubiera relajado un segundo y en el fútbol en un segundo cambia todo. Pero también es verdad que yo creo que como había tanta vorágine con los resultados, la semana, tantas confusiones y tanta historia, pues probablemente un poco fue en esa línea, ¿no? En fin, yo creo que al final ha sido esta historia como ha sido que creo que hasta el final tenía que haber matices de todos los tipos y, bueno, y Jesús, pues le dio por decir eso en la megafonía también, creo que es fruto de que tenía tantas ganas como todos de que esto acabara y nos salváramos, ¿no? Pero yo, incluso hasta que el árbitro, y pita al árbitro y como todavía no tenía una constancia segura porque salvo lo de Diego, ¿no? Pero claro, ya me vienen y empiezan a abrazar que sí, que sí, que estamos salvados, digo, bueno, pues entonces algo ha fallado. Claro, después me entero que habíamos quedado hasta el 12, ¿no? Bueno, ¿y cómo es esa fiesta, bueno, ese pitido final? ¿Qué sensación tiene el míster después de tanto sufrido esta temporada? La sensación de satisfacción, sensación de, es decir, ¿lo hemos conseguido? ¿Cómo es eso por dentro tanto para usted como para el cuerpo técnico que también tienen parte de culpa de esta salvación? No, tienen parte, no, tienen la misma culpa que aquí tiene todo, ¿no? Esto ha sido un equipo, nunca me han dicho una familia porque si no es imposible de que hubiera esto, se hubiera podido llevar a cabo y bueno, la sensación, por lo menos te hablo de la mía, yo no la he tenido nunca, ¿no? En cuanto a que llevemos, no sé, hace ya, si no me equivoco, 48 horas que acabó, o casi que acabó el partido y yo aún no he podido dormir, ¿no? No soy capaz, ¿no? Pero no soy capaz y no tengo sueño, ¿no? Que es lo curioso. Es que era algo tan imposible que ahora mismo es difícil y yo creo que pasarán muchos, muchos días para que podamos realmente asimilar lo que se ha hecho. Bueno, los que hemos seguido toda temporada, veíamos el equipo principio de temporada sin ganar, llegamos a la primera parte del campeonato con tan solo ocho puntos, muchos, vamos, me voy a meter yo también, creíamos que el equipo podía remontar, era muy difícil, lo creíamos, pero desde el vestuario, ¿cómo se vivían esas derrotas y después ese plus de que empezábamos a ganar y empezamos a remontar? Bueno, yo imagino, a ver, el vestuario, es que como perdíamos de la manera que perdíamos, la moto que yo le vendía era que, porque al final han tenido que creer en algo que probablemente, yo creo que si hubiera sido un vestuario, creo que tenía un vestuario de majaras, ¿no? De inconscientes, de tíos irresponsables, porque si no, yo por eso los he denominado el circo, ¿no? Porque si no, yo creo que hubiera sido inviable, ¿no? Porque si hubieran sido acuerdos, estos tíos cuando yo les hablaba, fue de un partido tal, es verdad que incluso hasta disfrutábamos, ¿no? Porque yo, yo ha sido el año que incluso perdiendo, yo me iba con una satisfacción en cuanto al juego, me iba con una satisfacción como diciendo, da igual, esto tiene que cambiar, ¿no? Pero claro, ya te metes en la segunda vuelta prácticamente, ¿no? Y es verdad que la copa, la copa no sumábamos puntos, pero sumábamos vidas, ¿no? Sumábamos vidas, la copa nos hizo pensar que éramos buenos, que nosotros no podíamos ser tan malos, como decía la clasificación, ¿no? El juego tampoco decía que fuéramos tan malos, los rivales tampoco, entonces, yo creo que un poco ahí se ha mezclado todo y, bueno, yo cuando hablaba hasta algunas veces ni yo me creía lo que les estaba diciendo, pero me creían ellos más a mí que yo en lo que estaba yo a mí mismo, ¿no? Así que, bueno, esa ha sido la historia, ¿no? Y en el momento que la copa, unido a la remontada del descanso del Madrid-Castilla, ahí hizo esto como clic y dijo, y bueno, hasta llegar el momento que este equipo ha salido a los campos creyendo que era invencible. Eso le iba a decir, el punto de flexión podría ser, como ha dicho, ese cambio con el Madrid-Castilla perdiendo 0-2, el equipo parecía prácticamente muerto, la gente nos pensaba, incluso un compañero mío que me escuchara ahí de medio de comunicación me decía, no vea los meses que nos espera, se lo voy a recordar cuando lo vea, amigo tuyo también, no vea los meses que nos espera aquí con el descenso. Fue terminar esa frase, empezar a remontar y el equipo dejó de perder. Ese es el punto de flexión que, no sé si al equipo a lo mejor le faltaba ese plus contra un equipo grande. Yo, sí, bueno, fue un partido además de mucha gente también en el campo, previo a la Copa, al partido del Barcelona, y sí, bueno, además en ese descanso le dije, tenemos dos opciones, ¿no? Bueno, salimos ahí y cambiamos esta historia o nos vamos ya, nos vamos todos, nos salimos, como ustedes queráis, ¿no? Y bueno, hay momentos en las temporadas que hay un determinado día, un determinado momento que te marca mucho el objetivo, ¿no? Y yo cada año en todos los equipos, los hechos que hemos realizado siempre ha habido y creo que aquí fue ese día, ¿no? Ese día el equipo decidió que íbamos a salir y que por qué no, ¿no? Intentar cambiar lo que todos pensaban que ya era, ¿no? Bueno, también la llegada de jugadores, pero si miramos la plantilla prácticamente después, cuando termina la temporada, quitando a lo mejor un par de jugadores, el resto eran los mismos que jugaban al principio de tu llegada. Entonces, ¿cómo es la llegada de los nuevos jugadores y la unión entre ellos que al final termina la permanencia? Bueno, es que los jugadores que llegaron nos han aportado, nos han aportado en el grupo y nos han aportado a la hora del juego, evidentemente. Pero yo sigo insistiendo, ¿no? El equipo en la primera vuelta hizo partidos maravillosos. El equipo juega ante el Deportivo La Coruña un partido absolutamente extraordinario. No se puede jugar mejor, dominar todos los aspectos del juego, todo, todo. Partido del Córdoba, partido de Alcorcón, que si nos pitan ese penalti y nos ponemos 2-0. Ha habido partidos, algunos fuera, que se me olvida también. El día de Linares, partido que tú decías, bueno, vamos a ver. Es que yo creo que era tan difícil que no hubiéramos ganado esos partidos a después que no perdíamos, ¿no? No perdíamos, da igual, da igual. El día que hiciera la hora que no íbamos a perder, ¿no? Entonces, dicho esto, evidentemente, Rodri y Mejía nos han dado esa veterania en el vestuario. Ellos se han sumado al grupo de inconscientes, pero con una experiencia ya, ¿no? Y después, es verdad que Fabricio nos ha dado una seguridad que quizás en el área y capa, bueno, y capa, es que Fabricio y capa nos han dado una seguridad en el área que a lo mejor nos estaba costando dominar y evidentemente se la hacía aportado. Pero sería injusto decir que el equipo ha sido por los refuerzos, ¿no? Particularmente, y esto puede sonar a... Este equipo creo que estaba escrito a que iba a hacer esto. ¿Por qué? Porque no nos podía, no, no, era imposible, no. Era lo que nos pagaba la primera vuelta, no, no. Yo decía, bueno, de verdad hemos perdido este partido. De verdad, era imposible, no. Entonces, bueno, afortunadamente que han llegado, afortunadamente nos han hecho que Rodri evidentemente es un delantero absolutamente diferencial, si es el Rodri que hemos tenido aquí, ¿no? Evidentemente. Pero, dicho esto, hay que valorar el crecimiento del grupo y de futbolistas que, bueno, que empezaron a un nivel y han terminado a un nivel de primera red alto. Bueno, ¿y cómo es ese vestuario del Ceuta cuando termina los partidos, durante los partidos, entrenamiento, cómo es ese vestuario que lo conoce bien? Una locura, un circo, un circo. Es que si alguien se mete en ese vestuario, está en un día con nosotros, una concentración, pensaría imposible. Esto que es tan de verdad, que esto se van a salvar. Ahora ya he dicho, es una pasada, una pasada. Yo decía el año pasado, que el año pasado, perdón, yo decía hace unos días en no sé qué medio, que yo he disfrutado mucho. No puedo decir que yo este año, cuando se dice esto, hemos sufrido tanto y ahora no, no. Yo es que he disfrutado. Quiere decir hasta perdiendo, he disfrutado con este grupo y quería entrenar con ellos y quería verlo al día siguiente y quería estar con ellos porque ha sido un grupo fantástico. Absolutamente extraordinario. Si no hubiera sido el grupo así, era imposible de haber hecho lo que solo ellos eran capaces de hacer. Bueno, y después de la salvación, ¿qué nos queda ahora para la temporada que viene? Bueno, a ver qué nos depara a todos la temporada que viene. Pero bueno, lo que sí está claro, que a nivel de lo que es el Ceuta, el club, creo que hay que aprovechar el impulso. Creo que ha sido para la ciudad, para el mundo en general del fútbol. Ceuta se ha puesto en una situación privilegiada y dentro de la ciudad lo que yo he vivido ha sido una absoluta locura. Yo creo que, si antes decía lo de los Maharas, yo creo que nos hemos vuelto Maharas todos. Todos, todos. En la ciudad hemos dicho esto solo lo salvan los Maharas y además porque además la afición interpretó muy pronto, muy pronto supo quiénes éramos, con qué argumentos íbamos, contra quiénes íbamos y decidió estar con su equipo. Y eso es muy difícil en estas situaciones. Probablemente, si ellos no nos hubieran agarrado, el equipo no habría habido forma material de que se hubiera salvado. Bueno, yo creo que esto es una pregunta obligada por mi parte. José Juan Romero ya ha pensado si va a seguir en el equipo. Es obligada. Yo sé que todavía es muy pronto. Seguramente ni habría hablado de eso porque acaba de terminar la temporada. Bueno, es una pregunta obligada para los medios de comunicación y para todos los aficionados. Todavía no nos hemos reunido. Sí, es verdad que lógicamente el club y el presidente quieren y quieren hacer todo lo posible porque continúe, pero bueno, es una cuestión de que hay que hablar. Y no se trata aquí de aspectos económicos, porque cuando la gente de Ceuta te ve por la calle y tal, al revés, yo les doy la gracia porque encima te dicen, si tienes que irte porque tienes que, tú tienes una familia y tienes que tal. No es ya el tema económico ni nada. Hay que ver muchas otras cosas. Además, yo sé de los que piensan que cuando se consigue algo tan gordo, a lo mejor no es el momento de continuar, pero no es ahora mismo esta situación. Quiero decir, lo he hecho, pero en esta situación ahora mismo hay tanto que me une a esta ciudad que ahora mismo no me veo fuera. Hay que pensar todavía, como te he dicho, ni he dormido, así que todavía ni he pensado en absolutamente nada y bueno, en unos días sabremos qué haremos. Bueno, José Juan, ¿qué se le puede decir ya para terminar esta entrevista a esos aficionados que nos han seguido tan de cerca tantos partidos o tanto en casa como fuera por la televisión? ¿Qué se le puede decir y darle la gracia, creo yo? Bueno, yo es que creo que la palabra gracia ya se queda muy pequeña para lo que hemos vivido y ahora te hablo en singular y he vivido en este año aquí. Entonces, bueno, yo lo único que les diría es que aprovechemos todo este momento, que el año que viene, como ha estado el estadio en los últimos partidos, lo ideal es que esté siempre, que nuestro primer equipo sea nuestro equipo de la ciudad, que es el Ceuta, antes que ningún otro, que le demos prioridad a ellos, porque se ha demostrado que los niños han disfrutado, que se puede estar en vez de con las camisetas de un Madrid, un Barcelona con la del Ceuta, que se puede inculcar en los valores del Ceuta, porque pienso que es una ciudad con todos los argumentos para poder algún día estar en Liga Marban y Simapura, ¿por qué no como un Villarreal? Bueno, José Juan, gracias por participar, gracias por salvar la categoría del Ceuta con todo tu equipo e intentaremos estar otra vez aquí otro año más o cuando se pueda. Por supuesto y nada, agradecimiento mío a ustedes también, los medios, porque también es verdad que habéis sumado siempre, que creo que habéis obviado un poquito el atacar a otros factores para remar a favor y al final, como digo, si el entorno y los contextos son los adecuados, los objetivos se cumplen más fácil. Bueno, gracias por participar, José Juan. Gracias. Hasta aquí el Faloma Deportivo. Os emplazamos el próximo martes. Gracias. Gracias.